Siento que hoy ya estoy lista, digo me siento distinta Quiero ser la protagonista, no hay nada que temer Con el amor todo sucede, si uno duda retrocede La actitud todo lo puede y me hace sentir bien Para vivir, para soñar, para sentir, para quitar su puesto Para poder mirarte y decirte que te quiero Para vivir, para soñar, para sentir, para decir que quiero Para poder tener una llama que encende mi cuerpo El telón, el escenario, el color de mi vestuario Detallar mi itinerario y ser quien quiero ser Digo que no hay nada cierto y todo es aparente